Tema del día, la misteriosa desaparición de un joven de 29 años y la desesperación de toda su familia y de todos sus allegados que lo manifestaron este día martes. Totalmente, recordemos que este joven de 29 años, estamos hablando de Juan Manuel Martínez, fue uno de los acusados de cometer un ataque en patota a la salida de una fiesta. Este hecho hace un año atrás que se sucedió y estas imágenes fueron muy virales y muy polémicas. Uno de ellos era Juan Manuel Martínez, quien está acusado de cometer este ataque, pero ahora está en calidad de víctima. Exactamente, que no necesariamente son hechos que están relacionados entre sí. Sí hay que decir que la familia está pidiendo por la aparición de este chico que no da señales desde el miércoles y con quien no se pueden comunicar a través de su teléfono celular. Les da apagado desde aquel día y la última persona en verlo con vida, como te lo contábamos en títulos, es un amigo, alguien que dice haberlo llevado a la puerta de un barrio en Luján, pero que según fuentes de la investigación habría tenido ya algunas que otras contradicciones en lo que ha declarado. Claro, porque esta sería la única y la última persona que lo vio a Juan Manuel, es el barrio que hace mención este amigo, es el barrio Juan Pablo, que como decías muy bien está ubicado allí en el departamento de Luján de Cuyo y ese es el último dato certero que hay sobre su paradero. Y desde entonces, bueno, lo que decías, su teléfono celular se encuentra apagado. ¿Qué es lo que están viendo ustedes en pantalla en este momento? Bueno, los familiares realizaron justamente la denuncia a la oficina, en la oficina fiscal número 11 y bueno, comenzó esta investigación y este lunes lo que se realizó fue un rastrillaje con perros adiestrados que arrojó resultados negativos. ¿Escuchamos a la familia? Sí. ¿Qué saben de lo último? Nada, nada. Que el amigo de él lo dejó afuera del barrio Pablo II, Juan Pablo II y más o menos a la una de la madrugada, ya partiendo del día miércoles y nunca llegó a la casa de la chica donde tenía que ir, en ningún momento, ayer fuimos con los perros a rastrillar y no había nada, como que no lo habían dejado ahí o no sé, no entiendo, pero yo necesito que aparezca mi hijo porque su niño no necesita. Señora, ¿su hijo tenía problemas con alguien? No, 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 es un chico muy bueno, en el barrio lo quieren todos, lo quieren muchísimo, ¿no? Y esta tarde van a hacer una manifestación a las 5 de la tarde, ahí en frente al feriagro, apoyándolo porque es un chico muy bueno. Encima, ¿cómo se llama? Es mecánico, ese día martes, antes que se fuera con Richard, estaba arreglando una moto a la vuelta de mi casa, que el señor dice que tardó dos horas y, ¿cómo se llama? Él también va a estar a la tarde allá en la manifestación para apoyarnos. ¿Y este amigo con el que salió Richard, qué les ha dicho? ¿Lo puede contactar? Que lo dejó ahí y nada más, es lo único. La policía le ha preguntado, lo ha interrogado y lo único que sabe decir es que lo dejó ahí. ¿Su hijo salió con teléfono, con algo, o qué llevaba encima? Llevaba el teléfono, sí se lo llevó y iba de una bermudita blanca de jean y remera gris, las zapatillas nuevas, negras. Bien, vos sos la hermana, muy buenos días, ¿tu nombre? Martínez Malena. Bueno, comentame, ¿no escribió nunca más tu hermano desde la última vez que lo vieron? No, él estuvo escribiéndose con mi novio el martes, el último audio de él fue a las 10 y 49. Mi novio le respondió a las 11 y cuarto y a él le llegó y escuchó el audio a las 12 y 44, pero nunca respondió. ¿Y qué fue lo que le dijo en ese chat? No, nosotros nos estábamos tatuando y le mandamos fotos, estábamos hablando de eso nomás. Nunca le preguntamos dónde estaba ni nada de eso. ¿Los toma por sorpresa esto que ha pasado? ¿Nunca había desaparecido en otra ocasión, nada, tu hermano? No, nunca. Y él siempre que salía nos avisaba, a mi hermano, más que nada le estaba escribiendo cada rato dónde estaba y cosas así, pero ahora no. ¿Qué edad tiene? Juan Manuel tiene 29 años. 29, se dedicaba a la mecánica, amigos en el barrio. ¿Qué barrio estamos hablando para que los mendocinos se entiendan? En el barrio Jardines de Bransen, acá en Pedriel. La comunidad, bueno, lo está buscando, ¿esta tarde a qué hora se reúnen? A las 5 de la tarde en el feriario del acceso. ¿Él tenía hijos, tiene hijos? Sí, tiene un nene de 5 años que lo está esperando. ¿No saben qué le puede haber pasado? No sabemos. No es de irse, nada de eso.